Nos vamos con nuestros ojos en la calle, él sí sabe dónde está, él sí está ubicado, créanme, así que ciegamente confiamos en él. Juan Alba, lo vemos y lo escuchamos, Juan querido. Muchísimas gracias Marcelo, Claudia, nuevamente estamos en contacto, en este caso del barrio Palermo 1, porque en este lugar se está realizando, como lo anticipábamos hoy, este peluquea solidaria, podríamos decir corte de cabello gratis para las personas que no tienen para, o que no llegan a poder pagar uno de los cortes de cabello, hay un grupo de personas que salen justamente a los barrios a realizar estos cortes gratis. Y estamos en estos momentos con uno, podríamos decir, de los que lleva a cabo estas organizaciones, el que dirige, Ramón Leiva. Ramón, ¿cómo estás? Buen día. Comentar un poco sobre esto que están realizando ahora, corte de cabello gratis en Palermo 1, ¿a qué se debe y cómo nace esto? Hola, buen día. Bueno, te cuento un poquito, esto nace de tratar de ayudar, viste que hoy en día a los jóvenes se les pide, se les exige que consiga trabajo, que salgan de la situación que están viviendo, y si no colaboramos nosotros, que ya llegamos, ¿cómo ellos van a llegar a esa vida digna que se merecen? Entonces se nos ocurrió armar con Walter, un amigo, armar estos cortes solidarios, por el hecho de cambiar un poquito la imagen de la persona que había entregado un currículo. Por ejemplo, por ahí un chico joven, sin darse cuenta de lo necesario que es tener una buena imagen, entrega un currículo de la manera que se encuentra, porque cuesta mucho por ahí llegar al currículo en sí. Entonces de esta manera colaboramos un poquito en ese aspecto de la estética. Y después también personas que no llegan, porque hoy un corte de cabello no es barato, hoy un corte de cabello por razones obvias, como todo subió, no es tan accesible. Entonces colaboramos con eso para toda aquella persona también que está en situación de calle, aquella persona que no llega a fin de mes con esto, como que uno hace un aporte, como dice la palabra, solidario. Y también no nos olvidemos los chicos. Los chicos hay en familias que son numerosas y hay cuatro o cinco chicos. Entonces, ¿cómo hacen esos papás para llegar a esa necesidad básica, a esa parte higiénica que es el corte de cabello? Y por eso nace esto. Y ahí en más empezamos a hacer, o sea, esto es un lugar donde es como el referente. Después también tenemos un centro de capacitación que está por Ruta 11, que ahí también nos acercamos siempre a hacer esos cortes. Y también el que quiera y que necesite se comunica y estaríamos poniéndonos de acuerdo para visitar el barrio. Siempre y cuando ellos decidan y nos organizaríamos. Normalmente nosotros estamos acá en esta dirección el día lunes de 13.30 a 16 horas, como para que tengan un referente fijo para que ellos puedan acercarse y hacerse el corte. Y hay varios colaboradores. Nada más que por ahí la gente no tiene esa confianza por el miedo de qué me van a hacer. Son personas que están aprendiendo, nos llaman para jugarnos la cabeza. Toda esa idea por ahí que nace, una idea que es obvio. Uno tiene ese miedo como no hay personas que se dediquen a esto y que sea gratis. Pero bueno, hago hincapié en esto porque el señor es un profesional. Bueno, ahora él se va a presentar. Es un señor que tiene su peluquería en zona céntrica y lo hace solidario. Justamente eso por ahí es lo raro. Claro, lo vamos a saludar a Walter Gómez, que justamente es el peluquero. Yo despacio le aviso a los chicos en la producción que se me fue el retorno. Si me pueden volver a llamar. Bueno, Walter, vos también formando parte de cortar el cabello gratis. ¿Por qué te sumaste a esto? Y también algo que decían recién acá, el miedo de que es gratis, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. La verdad que esto es un trabajo que lo vengo haciendo ya hace muchísimo tiempo. Y más en estos tiempos donde sabemos que la situación del país por ahí amerita a que nos pongamos un poco solidarios todos aquellos que prestamos un servicio a la sociedad. En mi caso, yo soy barbero y colaboro con la institución acá, con Manny Black, que son ellos los que me buscan las personas de distintos barrios y para el corte de cabello o barbería. Bueno, ¿desde hace cuánto que estás haciendo? Y hace dos años. Hace dos años el tema de corte de cabello es gratis. Sí. Y bueno, la verdad que es un incentivo. Yo siempre digo, hay que devolverle un poco a la sociedad lo que la sociedad te da. Yo soy una persona dichosa porque tengo mucho trabajo. Tengo un local en el centro. Y la verdad que hoy un corte de cabello está entre 2.000 y 2.500 pesos. Pero hay jóvenes que tienen que pagarse, ¿no? Un alquiler, un estudio, muchos jóvenes desocupados, muchos niños. Y bueno, es para tratar de ayudar un poco al bolsillo de ellos, para que no estén gastando en peluquería, ¿no es cierto? Para que ese dinero lo vuelquen quizás a la mesa de cada día. Claro, bueno. ¿Qué resultados da esto, Walter? Me imagino que muchos se acercan, ¿no? Sí, nosotros hoy estamos en este horario, pero realmente el horario que trabajamos, que es de 13 a 16 horas, todos los lunes, estamos en esta institución que es Money Black. O si no, vamos a distintos lugares, en distintos barrios, distintos asentamientos, distintos merenderos, donde por ahí la gente me llama, me dice, Walter, quiero que venga a cortar el cabello. Y yo voy con mi maletín, con mis cosas, corto. Para mí es un placer y la verdad que convoco a todos los, no solamente peluqueros, sino a las personas que brindan un servicio, que pongamos un aporte a la sociedad de lo que la sociedad misma nos da a nosotros. Porque somos unos bendecidos de tener trabajo y hoy en la situación que vive el país hay muchísima gente que está sin trabajo. Claro, bueno. ¿Cómo pueden hacer la gente que está del otro lado y que quiere saber, por ejemplo, dónde van a estar estos propios... Mira, los lunes ahora estamos por una cuestión de que hace frío y acá es cerradito. Estamos acá en Fortín Loma Negra 545, donde el señor Leiva nos brinda esta institución. Y bueno, acá vienen los chicos, vienen de todas las edades, mientras yo le corto el pelo, juegan al pool. Ustedes habrán visto en las mesas de billar que hay acá, el señor Leiva le da charla de capacitación, de seguridad. Hay mucha gente que viene con situación de extrema vulnerabilidad, con temas de adicciones, por ejemplo. Se le da charlas, el tema, tratar de darles consejo más que nada, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, agradecemos a Walter, que es el peluquero, que allí ustedes lo pueden ver justamente, que está haciendo estos cortes gratis. Y también a Ramón Leiva, que es quien brinda este espacio, este lugar, para que se pueda desarrollar esta actividad. Para todas las personas, todos los niños, jóvenes que están con, justamente, bajo recurso, y como lo decía recién el peluquero, lo decía el propio, ¿no, Walter? Está bastante caro poder hacer un corte, estaban rondando los 2.000, así que bueno, pueden acercarse los jóvenes que están necesitando. Hoy van a estar hasta las 9 de la mañana, y si no, de lunes a viernes, perdón, los lunes. Entonces, sí, a ver, le pedimos a Ramón si se puede acercar para que nos aclare. Sí, decí. No, quería aclarar algo y aportar algo más. Esto es algo de lo mucho que se puede hacer. Yo tengo un centro de capacitación, como decía recién Walter. En el centro de capacitación tenemos canchitas de fútbol, tenemos redes de volei. Es todo hecho a pulmones, un lugar privado, y está a disposición de la gente por el hecho que, como decía él, qué mejor que aportar en los jóvenes, qué mejor de insistir que ellos salgan de esa adicción. Y cualquier persona que se quiera acercar a charlar o quiera más información, mi número es 3624-7463-85. Las 24 horas, no importa la hora. He tenido casos, no sé si podría contar un caso, bueno, yo he tenido casos de que me llaman a la madrugada algunos jóvenes con decisiones drásticas de quitarse la vida, y es en el momento que hay que estar. Por eso digo las 24 horas. Yo no tengo problema de horario. El horario que me llaman, yo estoy, si me tengo que acercar a un lugar voy, porque me apasiona lo que hago, lo que es seguridad. Y ahí se desenvuelve todo, dentro de la seguridad es la base de todo. Y en ese lugar me siento cómodo porque se acercan los chicos, se puede hacer lo que quieran a nivel barrial. Es un espacio amplio, doy capacitaciones de todo tipo, porque tengo profesionales que me acompañan. Tengo profesores de arte marcial, como ingeniero, y damos distintos talleres de charlas. Simplemente charlas para que vean, como dije anteriormente, que hay una oportunidad. Quería agregar eso nada más porque, como Walter hizo mención, dije, bueno, ¿por qué no invitar a la gente que se quiera comunicar? Que nosotros estamos y para lo que necesiten las 24 horas. Muchísimas gracias. No, a usted, a usted. Bien, entonces, Marce, Claudio, allí la palabra de Walter, el peluquero, y también de Ramón, el, podríamos decir, el que organiza y el que presta este lugar para que se puedan acercar los jóvenes de la ciudad de Resistencia. Bueno, muchas gracias, Juan, querido. Muchas gracias de corazón. Juan Alba, peluqueada. Qué maravilloso, ¿no? La solidaridad de esta asociación, de este trabajo comunitario. El peluquero, porque el peluquero lo que está haciendo es restarle horas de su trabajo, que la reditúa, que le da el pan para su mesa, levantándose muy temprano todos los días, obviamente, un horario acotado, porque después tiene que trabajar para vivir, para comer, para pagar sus cuentas. No obstante, este barbero, este peluquero, de 7 a 9, decide donar su trabajo y trabajar para los chicos que necesitan, que les cuesta pagar un corte de cabello. Personas desinteresadas, siempre digo personas que cambian el mundo. Y que tienen que ser reconocidas también, ¿no? Porque lo bueno de dar a conocer este granito de arena que tiene la sociedad para con todas las personas, con aquellos que más necesitan, con aquellos que no pueden, en este caso, no pueden o no tienen el acceso a un corte, porque la verdad es que los cortes están caros. Y, bueno, en este caso, estas personas están para ayudar desinteresadamente, como bien lo dijo Marcelo, y prestando un oído, que fue también lo importante que destacó esta persona que brinda el lugar en Barrio Palermo, donde se realizan estos cortes. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal Somos Periodismo con Historia Chacent, Chaco, Norte Grande Federal Chaco, Norte Grande Federal Comercialista, Chaco, Norte Grande Federal Gracias por ver el video